Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Lego Fortnite y como veis me he Cambio de skin, me he puesto hasta de cuervo, creo que es la Primera skin que compre en Minecraft, de hecho Uy, Minecraft, es que veo esto rollo Minecraft, en Fortnite y ya me he puesto A hacer cositas, me he puesto aquí a hacer cofres He puesto vallas, he ordenado Más o menos las cositas de los cofres Hago aumentado la durabilidad de las armas y los objetos Que menos mal, o sea de las herramientas Y me he dedicado así aquí Pues a craftear un montón de cositas y hacer cofres Para tener todo más ordenadito ¿Vale? Y como veis ya me he hecho Una ballesta buena, me he puesto aquí un par De estos de los básicos, ¿vale? Para tener un poquito más de vida Eh, me he hecho Picos buenos, me he hecho hachas buenas y me he hecho Espadas buenas, ¿vale? Buenas, buenas de lo que puedo Llevar ahora, ¿vale? Así que ahora Vamos a irnos por ahí a explorar, seguramente me he llevado Los compis, me habéis dicho que los compis me los puedo llevar Que ya sabía que me los podía llevar, pero se me olvidó La verdad, eh, y que si les doy Herramientas, ellos también cogen cosas Pero es que la otra vez que yo pillé a uno ya llevaba sus propias herramientas Entonces no sabía decirte ¿Cómo va el trabajo? Coger trigo, ceda, madera Y pluma Y tú Vamos a pillar también cosas, dame todo lo que tengas Tablón y bala de madera, perfecto Vale, pues me he llevado a los dos, eh Hablemos de tarea Vamos a explorar, continuar Y este también, y nos vamos a ir a buscar Biomas por ahí, tenemos que buscar un bioma de De arena, así que vamos a buscar, ¿sabes? Hablemos de tarea, ayudar al pueblo Ah, solo puedo llevar a uno Vale, pues me llevo solo a uno y ya está Vale, 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 vale Le voy a dar alguna cosita que tenga por aquí medio pocha Rollo que se... Bueno, esta espada es que buenecita Pero le podemos dar... Venga, le voy a dar un pico aunque sea ya hecho polvo, tío, da igual Le voy a poner esto aquí Lo voy a poner aquí Y esto creo que se lo podemos dar así como... Es que él ya tiene un pico, o sea Es tonto ya que le de este pico mojonero porque él ya tiene pico Así que no creo que haga falta Vale, ponente conmigo y nos vamos a explorar, señor A ver, mapa He encontrado otra cueva por aquí, ¿vale? Pero no he entrado ni nada, así que de momento no voy a entrar Vamos a ir a buscar... Quizás por esta zona aquí pasando el agua a ver qué encontramos, ¿vale? Así que vamos a ir pasando aquí lo del agua Y si no, podemos ir también... Por aquí atrás, pasando la montaña esta, ¿eh? Sí, podríamos ir... Vamos a ir por aquí atrás, hombre Vamos a ir por aquí atrás a ver qué hay Por cierto, todas estas cosas de... Antes de lo de poner una vela y lo rompes Y se rompe lo al lado Eso ya lo han parcheado, ¿vale? Así que dejad de ponerme, por favor Que si pones una vela y rompes... Que ya lo he probado Que he puesto una vela al lado, una piedra Y lo he hecho y no ha salido nada, ¿sabes? Así que no me la coláis Ya no funciona lo de las velas, gente Dejad el tema de las velas Vale, por ahí... Es que no sé qué habrá en cada lado No sé qué habrá Voy a hacer una cosita, chicos Dame un segundo Porque cuando juego a este modo No me gusta tener... Aquí, ajustes No me gusta tener lo de... Que me diga... Aquí, visualizar efectos No me gusta tener esto aquí Cuando estoy jugando al modo del Lego De hecho, no me gusta tampoco En el modo de... 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 Normal del juego, pero... Como todo el mundo lo usa Al final no usarlo Es ir con desventaja Así que yo lo uso Y ya está Voy mientras pillando cositas Y le damos así Por esto, lo de tirar comida ¿Cómo se hace? ¿Qué tengo que soltar o algo así? ¿Y suelto unos pocos o...? Igual es así Lo de darle comida a los animales Es que no entiendo muy bien cómo va O sea, me había dicho Que si le das bastante Igual hay alguna forma de tirarlo Pero no sé cuáles ¿Vale? Eh... Como que te dan... A ver, soltar Y soltamos... Unas pocas Vale, se lo come Vale, igual es así, ¿eh? Y me ha dicho Que te suelta con un montón de huevos O algo así Vale, sacó mi... ¡Wow! ¡Los chavos! Yo pensé que me iba a soltar Como tres o cuatro No, no tantísimo ¡Wow! ¿Cuánto me ha soltado? ¡Once huevos! Por la cara Tremendo Ahora sí Me he quedado con siete solo ¿Sabes? Ah, que no le he dado... Vale, no le he dado cinco Pensé que me había quedado yo con siete Y yo le he dado lo otro Le he dado... Vale, vale Le he dado todo lo demás Tú ¡Qué bestia! Arañitas también Vale, vale Sí que va bien ir con compañeros Sí, joder Madre mía Sí que va bien, sí Vale, pues nada Vamos a dar una vueltita por aquí A ver qué encontramos Vamos a ir pillando cositas de estas Mientras Así vamos Pues llevándonos alguna que otra Cosa Bueno, piedra realmente no me hace falta Madre igual sí Pero piedra tengo para aburrir ¿Qué te pasa? ¿Qué me quieres hablar? Vale, no he de verte de nuevo Así folio ¡Uy! Necesito comer, eh Hostia, pues vamos a tener que comer comida Por el camino Porque claro, como le he dado Le he dado sin querer a la gallina Una jarta de estas Vale, vale Pues vamos a pillar esto de aquí Claro, yo pensé que le había dado siete O sea, que yo me quedaba con... Con... Con todo lo demás, digamos Y no, no, no Le he dado como todo lo que tenía Hostia, pues vaya tela Así que me ha quitado, sí Vale, pero aquí no tiene pinta Que vayamos a ver mucha madera, eh Estoy viendo que todo por aquí es... Es normal y corriente Es todo desde... Que hallita Es todo en plan de hierba, eh Por aquí A ver por dónde vamos Esto tiene pinta de cueva, ¿verdad? Tiene pinta de cueva muy fuerte Así que vamos a hacer así Para que se me marque en el mapa Efectivamente Tenemos aquí otra cuevita más, gente Vale, vale, vale Mira, por ahí tenemos frutitas Voy a pillarlas Que bien nos van a venir, ¿sabes? Porque bueno, tenemos las calabazas también Pero bueno, voy a pillar las frutitas Que es lo que suelo usar para comer Vale, esta gente también me da mucha lana Si yo di, por ejemplo... O sea, si les suelto a todas estas frutas Y soltale, por ejemplo, yo qué sé Cinco Vale, vamos a soltarle cinco por aquí ¿Vosotros no coméis? Sí, sí, sí Ahí viene una, ahí viene una A ver, ¿qué hace? ¿Me soltará un montón de lana o algo? Me ha soltado Uno de lana Vaya mierda Vaya mojona Si me llega a saber me lo quedo para mí, ¿sabes? Vaya mojona me ha soltado, chaval Oh, hay una casita ahí, tío Igual podemos pillar algo, ¿eh? Hay una casita por ahí Esa era la araña Ya se la carga, compi ¡Gracias, compi! Vale, esto que es un laguito ¡Oh! Vale, bicho de esto Así conseguimos Caparazones ¡Ven aquí, perro! Con el escudo Trae el golpecito y va afuera Perfecto Vale Ah, no, no, es agua Simplemente aparecía como que había un poco de Hay otra casa ahí Tiene como una hoguera, ¿eh? Esto de aquí no tiene pinta de tan hoguera Pero voy a mirarla a ver qué hay Vale, y un boloncho De estos bolonchos me había dicho que los puedo mover Y si se choca con cosas me las da ¿Qué es eso de ahí? A ver Ah, pues sí que se puede mover Cuesta un poco Guau, pero esto es para moverlo, no veas, ¿eh? O sea Te lleva la vida ¿Qué es esto de aquí? Ah, es un árbol raro, ¿no? Pensé que era como una... Es que parecía como algo construido Como una escultura o algo, ¿eh? ¿Esto es un árbol distinto? Es un árbol normal Tengo hacha, ¿verdad? Sí De hecho, soy tonto Si tengo el hacha aquí Parezco retasadito Vale, está aquí, está aquí, vale Eh... No, te pinta de... Ah, claro, me está diciendo Yo no tengo herramienta, loco Nah, es un árbol normal y corriente Pero bueno, podemos mirar a ver Qué hay aquí dentro, ¿no? Mira qué guapo Estas puertitas y todo, ¿eh? Vale, mira, cofre Bueno, tampoco hay nada así especialmente Y ya me estoy quedando sin hueco En verdad, ¿eh? Es que este es... Mira, uno de los problemas Que le veo al juego Que tampoco es un problema Así que digas tú Guau, qué locura, ¿no? Pero... Hostia, qué guapa esta puerta Me la podré llevar Vale, esto aquí... Eh... Uno de los principales problemas Que le veo al juego Me voy a poner a usar la ballesta Ahora para gastar esas flechas Eh... Es que hay demasiados materiales distintos Y eso, ¿qué pasa? Que cuando te vas a investigar Coges cuatro cosas Y claro, ya tienes... Pues yo qué sé, tío Tienes una jarta de... Esa flecha la tira sin querer Vale, así nos sacamos un poquito de maderita Ahí estamos Bien, 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 bien Eh... Primero el problema es que Las cosas se stackean de 30 en 30 Cuando llegas a 30 Yo puedes stackear más Y te haces otro stac más Entonces, eso es un problema Porque al final Terminas llevando como... Hostia, qué rápido ha matado Terminas llevando como demasiado de lo mismo Y el otro problema es que... Eh... Lo que os he dicho Que como el... El juego está lleno de materiales Todo distinto Que si... Hay tres tipos de... De... De fibra, digamos, ¿no? En plan de... En otro juego tú, por ejemplo Coges tela Y es... Siempre fibra, 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 fibra Todo es fibra, ¿no? Y aquí es como... Tienes la seda En la lana En no sé qué En no sé qué Y al final llevas el inventario Petado Pero petado De 20... De 20 materiales distintos Que podían ser todos el mismo, tío Y es como no me cabe en el inventario Y claro, encima el inventario que llevas No es especialmente grande Es justito Oh, se pueden abrir estas cosas Qué majo Vale Uh, esto es perfecto Esto es perfecto Aquí, anda Vamos a hacer así Ya van dos veces Que tío, sin querer Una flecha Vale, vale Eso no lo cargamos ahora Vamos a empezar por... Vale, ven aquí Pues si te lo cargas tú ya Oye Eso que me ahorro yo, eh También te lo digo Perfecto Ya está, ahorrado Todo ventajas, gente Hace frío Ah, vaya Si me pongo antorcha Supongo que no paso frío, ¿no? A ver Voy a ponerme Ponerme antorchita aquí Ah, si no pasamos frío Perfecto Perfecto Vale, por aquí habrá un cofrecito Tenemos maíz Tenemos estas Y plumitas me viene bien Porque lo puedo guardar ahí Vale No he mirado el cofre de aquí atrás Si podía pillar algo mal La verdad Como he visto que tenía poco hueco No pillé nada, pero... Vale, aquí tenemos como una Orillita así como de agua O sea, el mundo El mundo es grandote Por lo que veo, eh El mundo por lo que veo Bastante grandote De momento no hemos encontrado Otro bioma Seguimos aquí en... En la zona esta Vale, esqueleto Que se los cargue otro Vale, esto es como un mini charquito No, no cuenta... Uy, allí hay como luz Allá en fondo hay como luz, tío ¿Qué habrá? Bueno, podemos mirar Esto como se lo carga mi compi Eh, mira No me voy a molestar Ni en coger los huesos Tengo 80 kilos de huesos en casa, tío Venga, compi Dale, dale Así yo me ahorro el trabajo Muy buena Bueno, ya he pillado un hueso Ya los pillo todos Mira, aquí en la también tenemos... También tenemos luz De hecho, mira Voy a hacer esto para gastar... Flechas Vale Esa la hemos gastado mal Joder, tío Qué puntería más mala tengo últimamente De verdad, eh ¿Y dónde se ha ido la flecha? No las veo por ningún lado, tío Deberían estar aquí en algún lado Bueno, pues nada Da igual Mejora Si tenemos 29 Ya no tengo que hacer Ni hueco ni inventario Mira que llena Ya está, 30 Perfecto Ya está stackeado todo Ahora es que he echado un lobo por ahí Aquí más esqueletos Venga, pego en espadazo Yo no que... Digo yo que tendré que pegar también Digo yo Vale, uh Por aquí como mucha peña, ¿no? ¿Qué es toda esta gente de aquí? Son como bandidos, ¿no? Tienen la barra de vida Como distinta, eh Uh, me han soltado la espada ¡Vamos! No sé si la he pillado yo ¿La ha pillado él? No, yo no me cabe más ¿Qué tipo de espada es? Ah, es una espada corta Estas pochas, ¿no? Eh, ni la quiero Ahí se queda Para quien la quiera usar Yo no la quiero, ¿sabes? Vale, ¿habrá algo por aquí arriba? Oh, sí que hay Puedo construir ahí algo y subir, ¿no? Igual puedo construir aquí Alguna chorradita Porque suena como a cofre aquí arriba, eh Y hay alguien ahí arriba Es un cofre especial, eh Vale, voy a ver de construir A ver si puedo Alguna escalerita por aquí Va, pero ¿cómo construyo aquí una escalera, tío? Si es que No tengo forma de subirla aquí Y ponerla en ningún lado, ¿sabes? ¿Ocupa tanto, tío? Hay un objeto en medio Vale, esto es lo que se construyó automáticamente, ¿verdad? O sea, esto no tengo que construirlo yo ni nada O está aquí directamente Igual tengo escaleras aquí directamente Sí, vale, vale, vale Dispires, anda Igual tengo aquí para construir escaleras directamente ¿Dónde la casita? Que lo otro tengo que poner más Hacerlo uno por uno Pues, pero es que No veo bien cómo Bueno, podría moverla así, ¿no? Puedo ponerla así ¿Con qué dice que se choca? No se está chocando con nada, loco Hay un objeto en medio, dice ¿Dónde hay un objeto en medio? Si no se está chocando con nada, literalmente Simplemente que no podré ponerla donde me dé la... Ah, ahí sí puedo Vale, vale, perfecto Ya está, con eso ya llego Ah, mira, está hasta aquí como... Ah, no, que es enemigo Va a tu casa, perra ¿Y esto? Para que lo quiera ahí abajo ¡Pum! ¡Qué guapo! Vale, eh, pero sin for y siempre no sé qué No, no, quiero abrir esto Quiero abrir Pero espérate, antes de abrir nada Eh, necesito comer Necesito comer Ahí estamos Vale, ¿qué tenemos aquí? Mira, esto lo podemos pillar Esto lo podemos pillar también No, ya no me cabe ¿Cómo que no? Pues si es esto lo mismo ¿Es cera? ¿Por qué no me lo quería guardar? Y esto igual Me ponía No te cabe ¿Cómo que no me cabe? Perro, ¿qué está hablando? Vale, y esto lo puedo... Esto lo puedo romper Claro, pero para romper esto Tendría que soltar alguna chorradita Bueno, ¿puedo ponerme el chuletón este? Ahí estamos Vale, no me da nada, ¿no? Vale, estas cajas Vale, eso dan maderita Y cosas así, ¿no? Vale, vale, vale Tío, así que hay esqueletos, ¿no? ¡Se ha pirado! ¡Qué cerdo! Vale, vamos a romper esta escalerita Que no me he quedado sin mi madera ¿Sabes? Ahí estamos Vale, vale, vale Y está aquí como una... Como una cajita de herramientas o algo No, eso lo tiene ahí como chorroditas, ¿no? Vale, mando una balleta hecha polvo No es que la necesite Pero bueno, se puede usar Y gastar los materiales Que tampoco está mal Pero es que sinceramente Para que me deje una balleta hecha polvo Prefiero que me de... Yo qué sé Una espada hecha polvo, ¿sabes? Que la puedo usar para más cosas Vale, sigo sin ver por ningún sitio Bioma Mira, por ahí hay nieve O algo así parece Bioma de... Pues de eso De desierto, tío Necesito encontrar bioma de desierto Para pillar los materiales que necesitamos Pero de momento No vamos especialmente finos Encontrando desierto, ¿eh? Con mucho sol Mola porque por lo menos Estamos encontrando casitas Y estamos ampliando Todo el mapa Mira, vamos a darnos La vueltecita Como por aquí al lado ¿Qué es esto? ¿Qué es esta movida? Como un campamento Así chiquito Hay otro cofre aquí Vámonos Vámonos Mira, huevitos puedo llevar Y trigo creo que también, ¿no? Perfecto Puede ir nada más por aquí, ¿no? No, a ver Esto podría romperlo Esto podría poner más romperlo No sé si con la espada puedo romperlo Sí, pero hace muy poco Bueno Es gratis La espada me ha dado gratis Así que Ahora ya puedo romper con la mano Eh, tú podías romper también, ¿eh? Colega Que así no se te acaban los materiales Vale, con esto conseguimos Maderita, ¿no? Y cosas así, supongo Vale, vale No sé si puedo llevar más madera ya, ¿eh? Eh Sí, creo que un poquito sí, ¿no? Sí, me puedo llevar un par más Pero vamos Que no me voy a comer la cabeza Con la madera ahora mismo Vale Como ahora ya tengo luz Me puedo hacer así Y listo Vale Sí que se nota que ahora Duran más los Las herramientas, ¿eh? Se nota Y se nota una barbaridad, tío Porque antes que te duraban Un suspiro, chaval Te duraban literalmente un suspiro Era matar dos bichos Y ya te habías quedado sin espada Y sin todo Ahora por lo menos Dura algo un poco más decente Es que ni en el celda Duran las herramientas Tampoco, tío Es que era exagerado Tu casa, perro Mira las arañitas Como vienen ahí Me encanta Como vienen pegando Pegando brinquitos, tío Es genial Vale, a ver La carne esta Sí que me interesa llevarla La verdad Porque no la podemos cocinar Eh Pero quería primero mirar Una cosita Quiero primero mirar Si rompo esto ¿Qué materiales me dan? Porque claro Igual me dan Igual me dan algún material Que no tengo, ¿no? No, creo que me han dado Piedras sin más, ¿no? Sí, tiene pinta Pues nada, coge la carnita Vale, aquí por aquí Nada Me encanta que los mini Armarios estos Puedas abrirlo también, tío Me parece muy chulo, eh Voy a seguir cogiendo frambuesas Que de esto sí que tengo En el inventario De hecho, mira Me las voy a poner por aquí ya Ahí estamos Vale, aquí solo hay una caja Y ya está, ¿no? Vale Pues... Pues pasando Oye, qué mala suerte, tío De verdad No voy a encontrar ningún bioma De desierto por ningún lado Aunque sea verlo de lejos, tío Me vale Con verlo de lejos Me conformo, de verdad Oye, llevar compis Es una locura, eh Prácticamente ellos Se encargan de matar Todos los bichos Yo no tengo que hacer nada, tío Yo no tengo que hacer Absolutamente nada Vale, pues vamos a hacer la casa Como mi casa está por aquí arriba Vamos a volver por aquí Y luego por aquí A ver si así vemos Aunque sea de lejos Un poquito de... De desierto Pero vamos, teniendo en cuenta Que por aquí lo que había Era como mucha nieve Yo creo que de desierto No lo vamos a encontrar, eh Por lo menos no por aquí cerca Vale, mira Otra casita por aquí Hay un montón de casitas, tío Pero un montón, eh La pena es que no te las marquen En el mapa Pero ahora tampoco me hace falta Y encima hasta tiene cofre Espérate que son, vale Son... Son bichos de estos Asquerosos Vale, vale, vale Vale, lo tenemos Vale, había ahí como... Creo que era dinamita de esa, ¿no? ¡Cierra! Asquerosa Vale, no sé qué me han dado, eh Pero ha sonado algo así como... Como tal Vale, eh Vaya esta recurva Pólvora ¿Qué es eso? ¡What the?! Tengo que ir ahí Tiene que haber algo, tío Eh... ¿Puedo soltar algo de aquí? Me puedo comer esto Vale, me puedo comer esto Y pillamos la pólvora Que puede estar bien Vale ¿Cómo que no me cabe la pólvora, colega? Ah, porque he pillado aquí Un pico de... De... De mierda Aquí la meto Pólvora ¿Cómo que inventario? Ah, claro Porque tengo que poner algo aquí abajo El pollito este Vale, así Vamos a abrir el cofre Y vamos a ir al sitio ese Ah, vale Que le he dado la dinamita Sin querer Ah, no No, no le he dado No, que vienen más Ahí lleváis Además estoy viendo que hay por aquí flechitas Así que me las pillo Vale Esto sí que podemos llevar Y yo también Vale ¿Esto puedo usarlo? No, digo igual Puedo usarlo y me cura o algo Vale, tenemos antorcha ¿Esto qué es? Leche Bueno Losa de granito Esto no tengo, eh Losa de granito ¿Qué podemos soltar, tío? Podríamos soltar algo que no sea especialmente útil Mira, esto se puede conseguir muy fácil ¿Sabes? Y semillas Ya tengo granos de maíz plantado Así que Voy a pillar las losas de granito estas Y voy a pillar la leche Me la voy a tomar Y voy a pillar de vuelta El muslito Vale, vale Eh, ha salido como por allí, ¿no? Vamos a mirar Qué narices hay, tío Porque eso tiene que ser algo O sea, eso no va a ser En plan de Sale ahí un brillito Y ya Ahí tiene que haber salido algo, tío Ha sido como una arieta Mira ¡Ah! Es como los paquetes de ayuda del ¡Ah! Es como las cajas estas del Fortnite Tío Vale, no puedo llevar más madera, ¿no? Los frambuesas sí puedo Así que voy a pillar todas que pueda Qué bien están para comer Eh... Vale, vale, vale Mira, mira, mira Sí, es como... Son literalmente los paquetes estos del Fortnite Qué bueno, tío Pero seguimos sin encontrar idioma ninguno, ¿eh? O sea... He salido ultra lejos de cualquier cosa, chaval He salido ultra lejos de todo, ¿eh? Ha tocado semillas... Semillas tocanarices, chavales El compi lo hace todo por mí Yo no tengo que gastar nada Pero fijaos que yo he pegado poco Y ya tengo la espada medio reventada, ¿eh? O sea, aunque hayan subido las cosas Todavía se siguen... Se siguen rompiendo medianamente fácil, ¿eh? Vale, ¿aquí qué hay? Toma Más granito de eso que me haya pillado No, no es esto Madera no es Granito Ah, granito Esto es granito normal Granito normal Ya tengo todo lo que quiera y más, tío Ya, me sobra granito por todos lados Inventario lleno Vale, ya mirad que tenemos por aquí Que pueda tirar Eh... Es que no tengo nada realmente que quiera tirar, ¿eh? La verdad Es que esto no se usa para fabricar materiales de construcción Sostiene granito Vale Que esto igual ni me hace falta, tío Esto lo podremos construir luego Voy a pillarme, por ejemplo, esto Que me sirve para comer ¿Son tres? Pues tres, tío, ya está Y esto aquí no se me inquieto Vale, pues eso me llevo Vale, y lobitos por ahí delante Vale, pues nada Vamos a ir, yo que sé, tío Voy a ir en dirección hacia la casa ya O... Yo que sé No sé para dónde ir, ¿eh? Es que esto... Es que hemos andado un montón Y no he encontrado una mojona, tío Por ahí como nieve Pero no creo que se pueda llegar así tan fácilmente Pero bueno ¿Y estos? Han salido aquí de la nada, tío No sé qué es esto Vale, esto tengo Vale, bien, bien, bien Vale, solo me han soltado con una semillita y demás No, no, eso es nada Vale, pues se habían salido de la nada, ¿eh? Oh, mira, va a comer Pues me ha dado un huevito por la cara ¿Qué te pasa a ti? Saludos No me voy a quejar este solecito Toma esto No, no, la espada no te la voy a dar Eh... Descartar seguido No, no bajemos el ritmo Nada, seguimos ¿Qué pasa? Habrá roto esa Habrá roto alguna herramienta o algo, ¿no? Es que te haría la espada esta, pero... Venga, va, te la voy a dar que está medio hecha a polvo Toma Venga, toma esto Eh... La espada Larga Ahí tienes Está medio hecha a polvo, pero oye Para algo te servirá Así no te quejas de que no tienes nada Vale, creo que vamos a ir ya de vuelta, ¿eh? Vamos a tirar ya por aquí Así completo un poquito de mapa Y ya sabemos que hay por esta zona Mira el bosquecito este, qué majo Oye, pero está guay Hemos encontrado alguna que otra cuevita Hemos encontrado un montón de casas Hemos encontrado personajes raros aquí de narices Eh, no se pega, ¿eh? Mira, un huevito Mira, me han dado todo lo que me vale ¡Eh, cofre! Vale, esto me da igual Esto me lo llevo Y estas... Es que no me lo llevo porque ya tengo plantado Entonces, como una vez que plantas uno Ya te salen infinitos Y crecen súper rápido Pues no me hace falta realmente Realmente, vale Suena por ahí algo raro, ¿eh? Suena como si hubieran tocado un cuerno O algo así, tío Vale, le eche esto Las plumitas Para hacer flechas Vale, vale, vale Aquí nada ¿Tienes hambre? Voy a comer un poquito Que esos muslitos de estos me valen ¡Hala! Me sirve Para llegar a casa suficiente Vale, de hecho Tenemos que estar... Vale, no, esto es otro lago distinto, tío Pues es muy parecido al de casa ¿No? Es como... Tremendamente parecido, tío Eh... Me habéis dicho que si estos bichos Los llevo al agua Se mueren instantáneos, ¿eh? Habrá que probarlo Habrá que probarlo A ver si encontramos uno que esté cerca del agua Y lo probamos No sé si ha pillado al final o no Pero bueno Vale, vamos a ir por aquí Hostia, pero el bioma de desierto Yo no sé dónde está el bioma de desierto Pero vamos Yo no sé dónde lo habéis visto Yo desde luego no lo veo en ningún lado, ¿eh? El bioma de desierto es un mito, chaval Vale, por aquí más bichetes Nada, voy a bordear esto Y ya tiramos para arriba Cuando esté mirando para allí, para el norte Tiro para arriba Y ya está Pero no tiene pinta Que por aquí vamos a encontrar ¡Oh, perfecto! Vente aquí Bueno, no es perfecto Porque mi compi se lo va a cargar Venga, fuera Vale, va a estar Si el compi se lo carga Yo no tengo que hacer nada, ¿sabes? Yo me dejo y ya Vale, nada Por aquí Pues nada Por aquí voy a ir para arriba, gente Y yo creo que lo voy a dejar por aquí No he encontrado lo que queríamos encontrar Que es el bioma del desierto Pero Ha estado bien Hemos encontrado muchas cositas Venga, para tu casa Muchos materiales Que ahora voy a meter en los cofres Voy un poquito Por aquí simplemente Para ver si por lo que sea Detrás de esta colina Que sea muy triste Que detrás de esta colina Estuviera el desierto Y no enterarme, ¿sabes? Nada, ni desierto Ni hostia, ¿sabes? ¡Oh! Pero aquí una playa enorme ¿Qué es esto, tú? ¡Hola! ¡Al mar! ¡Qué guapo! ¡Mira, hay palmeritas y todo! ¡Qué chulada! ¿Para con bujía? Mira, bujía Me gustaría construir casas Y la manualidad De un placer conocerte Vale, lo típico, ¿no? El típico es acercar En algún momento a la ciudad Vale, esto aquí, mira Esto perfecto Y esto no Porque también las tengo Las tengo plantadas O sea, que tontería Vale, bien A mirar que hay ¡Oh! Otro cofre, otro cofre, otro cofre Vallitas No me caben Pues nada Ahí se quedan Voy a ir a mirar La playita esta Antes de dejarlo Vamos a bajar La playita Que tiene pinta De estar chula, tío A ver Por aquí Vale, pues una playita Igual esto Cuenta como desierto O algo No creo, ¿no? ¡Qué guay la playita Aquí con las palmeritas, tío! Lo mola todo ¿Qué es esto? Algo que no tengo, ¿no? Vaya subidón No, sí que tengo De hecho, ya me he inventado ¡Hala! ¡Qué guapa la cascada, tío! Vale, me había dicho Un trunquito que es Ponerme a saltar aquí Como loco Y entonces La barra No sé, ¿verdad? La barra prácticamente No cae, tú Puedo cruzar Y cruzar Y cruzar ¿Qué es eso de ahí? Y cruzar Y cruzar Vaya, tengo hambre Vaya, por Dios Vamos a comer Vale, esto que ¡Uh! ¡Bicho nuevo! Vale, que venga aquí Venga aquí ¡Sí! Sí que se muere del tirón De verdad ¡Eh! Caparazón de arena No, no, no Suelto algo Suelto algo No sé que voy a soltar Pero voy a soltar algo Voy a soltar Pues Estos cuatro Nuevamente ¡Oh! Esto nos hacía falta Para craftear cosas Estas ardillas locas Son estos bichos Son como ardillitas Me dan carne Bien está Vale, vale ¿Dónde hay más de estos? Esto nos hacía falta Para craftear No me acuerdo que era, tío No me acuerdo que era Pero con esto Podíamos craftear A los Medallones Para tener un montón de vida Era Era los medallones Que nos daban como Cinco de defensa Y tres de vida Algo así, ¿sabes? Mira el compi Como aparece ahí de la nada Bueno, esto es Frutita de la de antes Vaya subidón Vaya subidón Mira, aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Dios, estás rodeado De bichos, ¿eh? Mira aquí, campeón No, eso no El girito Toda la pelotita ¡No! No vayas a atacarle Ahí, 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 ahí No, no, no Eso no Ponte a girar, perro Y vente al agua No te atreves, ¿eh? No te atreves No te atreves, ¿eh? Ahora sí ¡Pum! Te moriste ¡Qué fáciles son de engañar, tío! ¡Qué grande! Mi compi creo que ha muerto ¿No? Algo así No lo tengo muy claro, ¿eh? Pero yo diría que sí Diría que sí que se ha muerto Vale, vale Estoy... ¿Por dónde estoy ahora? Ah, mira De hecho, estoy volviendo Estamos... No te creo No te creo O sea, me estás diciendo De verdad Que teníamos una playa Al lado de la casa Y me he ido Para el lado contrario, tío Efectivamente, ¿verdad? Madera, no Madera, me hace falta Teníamos una playa Al lado de casa Me he ido Para el lado contrario De verdad Aquí un lobo Que está pegando Con un... Esqueleto raro Lleva un gorro El esqueleto ¡Qué guapo! Este esqueleto es especial, ¿no? Sí No tiene pinta Me han dado pólvora O sea que... Ni me voy a quejar, ¿eh? Vale Otro cofre tocho Mira, polvorita Perfecto Guindilla Esto me habéis dicho que... Mira, voy a soltar esto Porque esto lo encuentras por cualquier lado Me habéis dicho que la guindilla Eh... Sirve para los sitios fríos O algo de eso Dime el compi ahí Tía, se lo ha cargado una hostia, ¿eh? Perro El de la ballesta que te estoy viendo, loco Ha tardado mucho en tirar las flechas, tío Hostia, tío Hostia, loco, de verdad Mi puntería brilla por su ausencia, ¿eh? Lo juro Mi puntería brilla por su ausencia Eh... ¿Son? ¿Son verdes o algo? No, son... Vaya, estas recurvas Estas son las normales, ¿no? Pero la mía no es recurva, ¿o sí? Sí Claro, pero son... Esta, la mía, es poco común Estas son como blanquitas, ¿no? Vale, estoy mirando a ese encuentro Otro bicho de esos Hostia, hostia, hostia Vámonos de aquí, vámonos de aquí Vámonos de aquí Que la liamos Vale, vale, vale Voy a volver a la casa Que es por ahí delante Y pirarnos de aquí Pero por lo menos, mira Ya sabemos que por aquí Puedo encontrar Lo que tenemos que buscar Que es, eh... La playita esta Hostia, hostia, hostia La leche que me ha metido El hijo de perra, tú ¿Quieres pelear o algo? Si quieres pelear Te la doy, eh Te pire ya Voy a recuperar mi flecha Ya estamos pesados, ¿no? Venga, va a tu casa ¡No! Vale, vale, vale Voy a pillar esto de aquí Vale, vale, vale Por favor, dejadme tranquilo un rato Yo solo quiero mirar este cofre Eh... Hueso, venga Píllalo No me caben ya O sí que me caben Pero el juego me dice Que no me lo quiere stackear Que sí, que ya me ha dicho Que con la M Stackeo las cosas Ya me he enterado Que estaría bien Que se stackearan también del cofre Pero no es el caso Vale, vale Pero aquí en teoría Estoy yendo para mi casa Más o menos Vale, hemos dejado aquí Una zona oscura Que no sé muy bien lo que habrá Pero bueno Creo que por aquí voy a cortar Chicos Bueno, no voy a cortar Vamos a seguir hasta llegar Hasta la casa Así sabéis lo que me encuentro Por el camino y lo que no Pero mira Ya sé por lo pronto Que aquí al lado de la casa Tenemos la zona esta de playa Y que aquí salen los bichos esos Que me dan los caparazones Esos de arena Así que ni tan mal Podemos venir en cualquier momento Bajar por aquí Y pillar Caparazones de arena Que son además Lo que nos hace falta Mira, de hecho Esta es la primera casa Que vimos A la que no llegué a ir ¿Os acordáis que vi una casa? Que dije Mira, ahí hay una casa Y que no fui Porque no le he pegado ahí Y que no llegué a ir Pues mira Ah no, es que es verdad No me cabían más Más de estas O sea, hemos estado aquí al lado Joder, con el hambre De verdad, eh Hemos estado aquí al lado Y yo me fui a todo Y yo me fui a todo lo contrario Tío O sea, podríamos haber encontrado Esto mucho antes Me fui para el lado contrario Tío Hubiéramos encontrado A la playa No hay menos Pues no Yo me tenía que ir Para el lado opuesto Chicos Hacerlo complicado Ese es mi rollito Déjame ya, hombre Vale, muy bien Epa Epa Que te la meto, eh Que te meto a la hostia Y me quito el problema de encima, eh Vale Las frambuesitas No puedo llevar más O sea, estaba justo aquí al lado Tío Que subo por aquí el camino Y llega a casa, eh Es que subo aquí el camino Y llega a casa ¡Es de locos! ¡Es de locos! Teníamos la playa De hecho, esta no es la montaña En la que yo empecé, eh Que me tiré Claro que aquí estaba el puente Esta es literalmente la montaña Donde empecé Tío, pues qué buen sitio salí, ¿no? A la de la playita ¿Veis que está aquí el puente? Sí, yo empecé ahí arriba justo Hostia, pues qué buen sitio, ¿no? Con la playita al lado O sea, no es desierto Pero están los bichos Que me dan las movidas Están en el desierto Con lo cual, bien, ¿sabes? De hecho, voy a mirar Si puedo craftear ya Con lo que tengo Algún Alguna movidita de esas De mejora Porque ya os digo Es que además Creo que ponen Que te dan para resistir el frío O sea, que si vamos A la zona de frío Está genial Voy a gastar esto de aquí Porque esta carne La podemos poner a A calentar Que es mucho mejor, ¿sabes? Está bien Tenemos un poquito de energía Y encima aquí podemos recuperar Las frambuesitas, ¿sabes? Así que no hay problema Vale, vale A ver, ¿qué nos pedía esto Para hacerlo? No, no quiero hablar con ella Ahora hablaré con ella Fuera de cámara Vale, esto de aquí Mira, ¿veis? Me piden tres Para hacer uno Vale, tenemos que conseguir Un montón, chavos Seda tengo Y mármol también Pero es que, fijaos Esto me da Tres corazones Voy a quitar mi cámara Tres corazones Y cinco defensas Cada uno Si me pongo tres Tengo nueve corazones Y quince más de defensa O sea, va a hacer La locura, chaval Pues nos tendremos que ir Mira, en el próximo vídeo Nos vamos a ir por allí A la playa Y vamos a intentar conseguir Todos los caparazones De su arena que pueda Así que nada, gente Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os haya gustado Dale un like Es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra